Mi gente, me acaban de dar una buena bota para el cara. El reel es cortito, pero me mandaron a callar. Miren, cállese la boca. No lo subo porque no tengo activado lo de los shorts en YouTube porque lo tengo privado. Y solamente tengo más que los videos que son de larga duración en el canal que tengo abierto, porque los otros dos también están trancados. Ya está nuevo aviso. Y entonces como el short es cortito, pues no me lo deja en YouTube, no me lo deja poner en los videos de larga duración porque no va ubicado ahí. Pero me acaban de dar una bota. Pero creo que tengo otro por ahí, pero me gustó el último, el último, que es cortito porque lo saqué de quicio. Mejor no digo de qué país, pero el tipo se estaba enamorando ahí con dos hermanas. Y yo me metí. A joder la pita. El que no sabe qué es eso, pues se fastidió porque tampoco lo voy a decir. Es una expresión que decimos nosotros los boricuas. Pero... Ay, Dios mío, me he reído. Pero voy a tratar, si me gusta el otro que hice anterior y tiene un poco de larga duración, puede ser que lo suba. Pero el otro cortito que yo digo, no lo puedo subir más que cuando active los shorts. A menos que lo ponga en otro lugar, no sé, pero no. Yo soy bien loca. Bye. Espero que te tenga tres minutos, porque si tampoco tienes tres minutos, no me lo dejes subir para donde tienes que subir. De todas formas, estoy pillada. Ay, Dios mío. Pero logré el cometido de hoy, que era fastidiar a alguien. Este es el reality show de los aburridos. Y ya estáis. Viudos, solteros, solteras. Si usted bebe, a mí me llega el efecto.